¿Qué es la obra de Benjamin? Lois sobre Benjamin, que es por cierto una frase del propio Benjamin, advertencia al incendio. En Argentina hicieron una mala traducción, aviso. Yo digo generalmente, no es lo mismo que te digan, señor, le advertimos que hay riesgos de que se incende su casa o su carro, a señor, le notificamos que su carro se incendió, no es lo mismo. Entonces, advertencia al incendio, aguas que se pueden incendiar. Y lo está diciendo Rey Yannick en plena ola del fascismo, y eso que luego que recupera advertencia al incendio, hoy es plenamente vigente. Lo estamos viendo en el mundo, estamos viendo a esta nueva bestia rubia en Estados Unidos, vemos que es tan bestia como las bestias rubias de Alemania, que lanzaron la aventura del fascismo, y vemos a otras bestias más o menos similares, Macron en Francia, y el resumimiento de la extrema derecha en Europa, que realmente el resultado de las elecciones en Francia, que realmente algo sumamente alarmante. Entonces, vemos el caso de Brasil, vemos aquí mismo la radicalización de una extrema derecha ciega y fanática, pues yo diría, Benjamin sigue vigente, advertencia de incendio, la pradera puede incendiarse. Procedo a la lectura. Gerson Scholle, teólogo e íntimo amigo del filósofo, contribuyó con su obra Walter Benjamin de Historia de una Amistad, del año 75, presentando la historia viva de exanolación intelectual. Asimismo con su texto Walter Benjamin y su ángel, del año 83, contribuyó el esclarecimiento del recurso menjaminiano a la angeliología, para desarrollar sus tesis sobre la historia. La Revue d'Esthétique del año 81, francesa, claro, consagró su número uno para recuperar algunos textos de nuestro filósofo y para publicar una amplia gama de artículos sobre este tipo de lenguaje, entre los que destacan los trabajos de Marcuse sobre la violencia y dejarla más que reconocía la vigencia, la actualidad y el pensamiento de Benjamin. Bernhard Witte, o Weitz, según lo pronunciemos en alemán, Witte, en fin, efectuó una reconstrucción biográfica en su Walter Benjamin, en la que nos presenta las etapas o momentos fundamentales de su vida, su experiencia, su pensamiento y su elaboración intelectual. El libro llena el título Benjamin, una biografía del año 90. Pierre Wissach, en su Walter Benjamin, nos presenta una caracterización de los aspectos principales de su reflexión sobre la modernidad y destaca la disposición dialéctica benjaminiana. Yvlin Wolfhard, en su obra Hombres del Estranjeo, esta es la que se tradujo, la que tradujo la UNAM, Walter Benjamin y su parnazo judeo-alemán, del año, fue traducida en Talus, este texto, caracteriza, como indica el título, el ambiente en el que se mueve nuestro filósofo, Arnold Muster, en su obra Progrés y Catastrof, Walter Benjamin, el Histoire, nos presenta el itinerario filosófico de este marxista melancónico, destacando así que en la obra de este filósofo docente cruzan el materialismo histórico y el venezolismo judío. En su otra verso ha publicado diversas obras en las que trabaja justamente la historia de los intelectuales judíos y el antisemitismo por una crítica de la barbarie moderna y la pensée dispersée, figu del exil judéo-alemán. Este es un texto del año 97. y fue traducido por la UNAM en 2004, Cosmópolis, figuras del exil judéo-alemán. Es altamente recomendable esta obra. Obra con la cual contribuye a comprender el ambiente en el que vivieron y se desarrollaron los filósofos franquultianos. En el excelente ensayo de Michel Oubi, el mejor texto que conozco acerca de Benjamin, Walter Benjamin, Arbetismon d'Ascendi, Advertencia, no, es un problema, parece el matiz, pero es de una enorme importancia, del 2001, la tradición, la edición francesa y posterior la edición 2002, la edición argentina, de fondo, no mexicana, porque en ese momento los encargados del mundo no se han interesado en la cultura. Entonces, Advertencia de Incendio, se presenta un minucioso y penetrado texto hermenéutico de las tesis sobre la filosofía de la historia, y luego implantea su intención de contribuir a la re-enaboración de una formulación crítica del marxismo que incorpora el corpus del materialismo histórico a sillas, mesiánicas, románticas, marquistas, libertarias y furielistas. Bolívar Echeverría, en su texto Benjamin, mesianismo y utopía, continuó para comprender el significado político de las tesis. En el excelente libro colectivo La Mirada del Ángel, del 2005, editado por Erick, y ahí aparece después otro libro de Gandhi, o ahí un artículo, Interrupción del Continuo Histórico en Walter Benjamin, Benjamin, en su libro de Stefan, Fragmentos de Frankfurt, del 2009, es una obra que vale la pena leer, pero me parece que también se encuentra ya disponible en virtual. En esa obra se recogen algunas relevantes interpretaciones de las tesis sobre la filosofía de la historia de Benjamin, destacan los artículos del propio Bolívar, Benjamin, en la Comisión de la Política, y El Ángel de la Historia y el Materialismo Histórico, así como el artículo de Stefan Gander, ¿Por qué el ángel de la historia mira hacia atrás su fino trabajo en el artículo de los dos, en conjunto de libro, en los cuales se activan un excelente esfuerzo en el artículo en el artículo de Stefan Gander, en su concepción de la obra Media Noche en la Historia de Reyes Mate, de 2006, español, filósofo español, sesenta y ochero, también, nos presenta un paciente escrupuloso y admirado trabajo hermenéutico sobre las tesis, destacando el significado político de cada una de ellas. Benjamin, como se sabe, no escribió un tratado de filosofía política o sobre el Estado. Sus principales concepciones y tesis de orden específicamente político fueron formuladas en su texto para una crítica de la violencia de 1921. Se encuentra en la colección de Talus, pero también los ha editado a Vara, una fina precisión, corrección de ediciones anteriores, obra que tiene una pequeña dificultad y sumamente cara a cada uno de los duros, no son obras para biblioteca difícilmente accesibles, que sobre todo cuando ya disponemos de la obra, simplemente a Vara nos permite mayores revelamientos en las traducciones. Repito, nos presenta un escrupuloso y un raro trabajo hermenéutico destacando el significado político de cada una de esas tesis. Benjamin, no escribió un tratado de política, decía, sino en el texto de crítica de la violencia, así como en sus artículos teorías del fascismo alemán y el carácter destructivo. En Pero, en su renombrado trabajo publicado postulamente con el título de Tesis sobre la Historia de 1942, Bolívar nos dio, antes de su partida, una retraducción de las tesis editada por Ítaca y la UACM, que me parece que también está disponible virtualmente, pero también me parece que está en librerías todavía esta hora. Incorpora algunos apéndices con textos complementarios difícilmente localizables. Repito, en su texto para una crítica de la violencia, Benjamin reflexionaba sobre las relaciones entre el derecho a la justicia a la ética y la violencia, planteando que la tarea de una crítica a la violencia puede circunscribirse a la descripción de la relación de ésta respecto al derecho y la justicia, es que, en lo que considera la violencia, en su sentido más conciso, sólo se llega a una razón efectiva siempre y cuando se inscriba dentro de un contexto ético. Así precisaban las relaciones del derecho, el poder, la justicia y la violencia. Fundación de derecho equivale a fundación de poder, y es por ende un acto de manifestación inmediata de la violencia. Justicia es el principio de toda fundación divina, de fines, poder es el principio de toda fundación mítica, de derecho. En este sentido caracteriza lo que metafóricamente denominaba violencia divina y violencia mítica. En tanto que la violencia mítica es fundadora de derecho, la divina es destructora de derecho, si la primera establece fronteras, la segunda raza con ellas, si la mítica es culpabilizadora y expiatoria, la divina es redentora. Cuando aquella amenaza, está golpea, si aquella es sangrienta, está otra y letal, aunque incruenta. En el mismo contexto precisaba que desechable es en pero toda violencia mítica, la fundadora de derecho, la arbitraria, desechable también es la conservadora de derecho. Esta violencia administrada, ¿qué le sirve? ¿Qué le sirve? La violencia divina, insignia y sello, jamás medio de la ilusión sagrada podía llamarse la reinante. Finalmente planteaba la cuestión de la violencia en la historia sosteniendo que la crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia. Al analizar las teorías del racismo alemán, Benjamin subraya la discrepancia abismal entre los inmensos medios de la técnica y la ínfima clarificación moral que aportan, tema que va a recuperar Hannah Arendt que era prima segunda me parece de Benjamin. Tan lo completaba Hannah Arendt varios años más tarde. En su artículo sobre experiencia y pobreza el filósofo discurre sobre un aspecto poco valorado de la nueva pobreza de la época, la pobreza de la experiencia. Una pobreza del todo nueva ha caído sobre el hombre al tiempo que este enorme desarrollo de la técnica. La pobreza en nuestra experiencia no hay sino una parte de una gran pobreza que ha cobrado rostro nuevo. Se trata de una especie de nueva barbarie y me parece que estos conceptos son vigentes. Encontramos que la técnica genera una nueva pobreza intelectual, cultural, espiritual. vemos crecientemente a jóvenes y a ciudadanos metidos en la técnica y la técnica no les da tiempo para el arte, para la cultura, para la espiritualidad, para la dirección, para la auténtica política. También esto significa en el progresimiento de la política en diversión mundial. Lo estamos viendo. Se trata de una especie de nueva barbarie. Consiguientemente concluye que se trata de una pobreza de la experiencia, nos hemos hecho pobres, hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad. Lo encuentro vigente. Que cada uno se da a ratos un poco de humanidad a esa masa que un día se la devolverá con intereses, incluso con interés compuesto. En el mismo sentido precisa, en otro texto, la situación del asalariado. La prestación del asalariado coincide a su manera con la prestación del jugador. El trabajo está igualmente vaciado de contenido. De esta manera sobrevallaba que los trabajadores viven su existencia como autómatas y se asemejen a las figuras ficticias de Bergson que han liquidado por completo su memoria. Y vemos, en todo el mundo, lo platicaba los días pasados con un albañil más joven que yo pero ya se lleva 35 años de un hombre con sensibilidad, una sensibilidad y una experiencia de vida como trabajador que le permite una comprensión del mundo que a veces no tiene los intelectuales y que no tienen las clases medias y mucho menos las clases adineradas. Un albañil puede comprender lo mejor del mundo que muchos intelectuales. ¡Qué casualidad! Y un albañil que educó a su hija y está educando a sus nietos a la hora de comer estaba yo escuchando y ellos escuchaban el nocturno de Pajel de él y algunos otras sobran y dice que ahorita música dígame quién es porque a mi hija le encanta la música y le voy a mostrar para que busque al autor una sensibilidad que le da posibilidades para comprender el mundo porque cuando se pierde la sensibilidad estética o ética se pierde la capacidad para comprender el mundo espiritual. El filósofo planteaba la cuestión de las relaciones entre la proletarización y la masificación del fascismo indicando que la creciente proletarización que se produce entre los hombres actuales y la creciente formación de masa son dos aspectos de un mismo proceso. El fascismo intenta organizar las masas recientemente proletarizadas sin tocar las relaciones de propiedad cuya eliminación ellas persiguen. En su texto Parque Central el filósofo reaccionaba sobre el concepto de catástrofe planteando que el splin en el sentido que corresponde a la catástrofe permanente el curso de la historia representado bajo el concepto de catástrofe no puede reclamar del pensador que el caleidoscopio en manos de un niño los conceptos de los que dominan han sido siempre sin duda los espejos gracias a los cuales han nacido la imagen de un orden el caleidoscopio debe ser destruido así muestra el filósofo cuál es el contenido real del concepto de Urgez del progreso el concepto del progreso cabe fundarlo en la idea de catástrofe que todo siga así es la catástrofe esta no es inminente cada vez sino que lo sino que es lo que cada vez ya ha dado pensamiento de Stingberg el infierno no es nada que aún nos aceche sino que es esta vida aquí y si ustedes ven esa aguda película mexicana el infierno termina después de terribles sesiones de violencia diciendo el infierno no está en otro lado esto es el infierno aquí está el infierno vean la película al mismo tiempo de la lectura de Benjamin y le tendríamos que dar corazón a Benjamin el infierno es este mundo esto que ha generado el capitalismo en particular en su fase neoliberal esto que permite Trump esto que ha generado el capitalismo en Europa que denuncian los amarillos y que denuncian los indignados en España y en otras latitudes del planeta esto que se ve en las calles de Brasil asesinatos violencia esto de que hablan los 43 y sus familias esto de que hablan miles de madres buscando a sus hijos en tumbas clandestinas eso es el infierno le damos la razón a la ley el infierno está aquí es esta vida aquí de esta manera sostiene Benjamin que la salvación se agarra al pequeño salto dentro de la cataza recontinua en ese mismo sentido el filósofo subraya que la imagen dialéctica es relampagueante en cuanto a la imagen que relampaguea en el ahora de lo reconocible será pero tenerla de lo sido más la salvación de este modo y sólo de este modo se consuma sólo puede ganarse sólo la percepción de los perdidos en consecuencia el filósofo planteó una tesis concluyente y esta particular resolución para terminar con la actual injusticia de arrancar en el último momento a la humanidad de la catástrofe que siempre amenaza esto es lo decisivo y hoy la amenaza no lejana es la catástrofe que no es un futuro es ya algo que comienza que nos vemos no lejano acabamos de ver una semana de contingencias ambientales en esta ciudad y nos vemos en otras latitudes del mundo la naturaleza está harta de capitalismo y de técnica y de calentamiento producido por el catástrofe la catástrofe no está en otro lugar ya estamos en la catástrofe esto lo subraya en su tesis sobre la historia en particular en los textos reproducidos por la humanidad y la humanidad Reyes Mata sostiene que Benjamin es uno de los filósofos mayores de nuestro tiempo Benjamin avisó que la lógica de su tiempo llevaba a la catástrofe lo cual es vigente hoy esta lección dice sigue vigente porque la lógica de la historia pese a la catástrofe sigue siendo la misma acerca de las tensas se vea que si hoy siguen con lo viendo y dando en qué pensar los textos de Benjamin es porque además de hablar de aquel fascismo develan una lógica histórica que sigue en activo el secreto de las tesis en efecto su actualización a contemporánea nos dicen algo muy próximo de ahí el sentimiento de cercanía que producen desde el tiempo transcurrido porque hoy percibimos la nueva amenaza globalizada del totalitarismo nosotros encontramos que en la actualidad entre los resultados y las perspectivas catastróficas de la globalización capitalista neoliberal las tesis tienen una plena vigencia compartimos también la valoración de Bolívar Echegarría quien sostenía que en la actualidad en medio de una situación de crisis generalizada de la cultura política y del discurso político en cuanto tal la aproximación de Benjamin se enciende con una capacidad desbordada de radiar sugerencias necesitamos identificar en el lugar para los conceptos de orden propiamente político que se encuentran implicados en las tesis sobre la historia de Benjamin en Perro no es posible presentar aquí el trabajo humanitario como ilucioso como los excelentes trabajos de Michel Roby Reyes Mate o Oliver Echeverría o el propio Stefan Kander con quienes estamos en deuda por consiguiente anotamos básicamente la secuencia lógica del artículo de Oliver Echeverría asumiendo las valoraciones idénticas del libro de Reyes Mate y presentaremos un resumen de las tesis Michel Roby sostiene que desde el punto de vista político la historia abierta significa por lo tanto la consideración de la posibilidad no la inevitabilidad de las catasoles de nuevas formas de barbarie que vemos en todo el planeta y vemos en México y tenemos 250.000 cadáveres producidos por Calderón y Peña Nieto obedeciendo las instituciones de los gringos y tenemos 40.000 desaparecidos de las cuales me parece que algo así como 18.000 mujeres y niñas secuestradas y vemos los trabajos de esta mujer que ha denunciado este infierno de los secuestros de niñas y niñas para el monstruoso mercado de la prostitución en Cancún ¿cómo se llamaba ayer? ¿está? 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 sí, sí, sí recordamos sinceridad repito lo que sostiene que desde el punto de vista político la historia abierta significa por lo tanto la consideración de la posibilidad que no inhibe la inevitabilidad de las catástoles de nuevas formas de barbarie por un lado y de grandes movimientos emancipatorios por otro lado lo peor dice no es inevitable la historia sigue abierta implica otras posibilidades revolucionarias lo estamos viendo en Francia emancipatorias o utópicas lo estamos viendo en Brasil al mismo tiempo un gobierno con vocación totalitaria y al mismo tiempo una nueva olada de movimientos populares emancipatorios consecuentemente sostiene luego y que la reflexión de Benjamin nos permite pensar un proyecto revolucionario de educación emancipatoria general por lo tanto ya se trata del pasado del futuro en Walter Benjamin la apertura de la historia es inseparable de una opción ética social y política por las víctimas de la opresión y por quienes la combaten Benjamin plantea críticas correcciones y precisiones a las concepciones políticas de su época el encuentro entre el materialismo histórico y la teología voy enunciando los temas en el orden combinado de Bolívar Lowey y Reyes Mate Benjamin plantea que en la filosofía el materialismo histórico puede competir sin más con cualquiera siempre que ponga su servicio a la teología Lowey destaca que la asociación paradójica entre el materialismo y la teología Benjamin quisiera mostrar la complementaridad dialéctica entre la teología y el materialismo histórico el espíritu mesiánico sin el cual el materialismo histórico no puede ganar la partida ni la evolución triunfar la traición del comunismo nuestro filósofo caracteriza y critica el concepto de progreso que comparten tanto los políticos burgueses como los comunistas la reflexión que desarrollamos se propone desatar al que vive en el mundo de la política de las redes en que ellos lo han envuelto ella parte de la consideración de que la fe ciega de esos políticos en el progreso la confianza en su base de masas y por último su servir inserción en un aparato incontrolable no han sido más que tres aspectos de la misma cosa es una reflexión que procura dar una idea al respecto de lo caro que le cuesta a nuestro pensamiento habitual y una representación de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que esos políticos siguen abarrados ¿de qué está hablando hoy y a mí? de la social democracia europea que en sus nuevas ediciones sigue llevándonos al fracaso y del fracaso del comunismo estalinista que en sus nuevas ediciones y en las particularidades de cada país lo sigue llevando al fracaso vemos lo que sucede en China vemos cómo contribuye escandalosamente a la contaminación en su carrera también alocada por la técnica y por la producción contribuye a la catástrofe económica ¿por qué? porque no han roto con los conceptos propios del mundo burgués conceptos de tiempo conceptos de técnica conceptos de progreso y conceptos de historia si repetimos si participamos de los mismos conceptos repetiremos lo mismo y si repetimos lo mismo contribuiremos a la catástrofe en ese desafío estamos también en México cuando vemos también cómo se promueve esa mayor reflexión proyectos tecnológicos que se pretende imponer desde hace tiempo y que simplemente se les da continuidad en Huesca y ciertas concepciones sobre el tren maya o sobre las petroquímicas sí claro es un asunto que los técnicos deben discutir acabo de encontrar un excelente video de este círculo de Busson ciudadano con una excelente reflexión de un ingeniero muy enterado busquemos el sábado anterior muy agudo muy enterado este hombre pero bueno habríamos que discutir con él también cuestiones de orden filosófico no solo que se les da un técnico la capitulación del socialismo esta capitulación se expresa particularmente al recinto vulgar y corrupto de trabajo de la socialdemocracia y de los partidos comunistas y de las izquierdas tradicionales incluso leninistas no hay otra cosa que haya corrompido más a la clase trabajadora que la idea de que ella nada con la corriente esta concepción del marxismo vulgar sobre lo que es el trabajo el concepto corrupto de trabajo solo está dispuesta a percibir los progresos del dominio sobre la naturaleza no los retrocesos de la sociedad no es haber borrado los tecnocráticos con los que nos toparemos en el propio fascismo y también encontramos plena vigencia de estos conceptos y de esta crítica contra el progreso dogmático el filósofo critica el concepto lo que es de progreso en la historia así como sus implicaciones en el ámbito de la política la idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío es el concepto burgués de tiempo lineal homogéneo y vacío la crítica a esta representación del movimiento histórico debe constituir el fundamento de la crítica de la idea del progreso en general el filósofo plantea con una gran agudeza crítica que la catástrofe es el progreso el progreso es la catástrofe la catástrofe como el continuo de la historia y es la catástrofe anunciada que estamos presenciando ya en todo el planeta complicidades del progreso y fascismo el filósofo caracteriza esta complicidad concentrándose en el concepto de estado de excepción que ha recuperado el choc y el choc también en una reflexión y recuperación hermeneutica de Walter la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como pareja nuestra lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo la oportunidad que este tiene está en parte no insignificante en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica estado de excepción cabalgante que lo vemos en Europa los amarillos franceses dicen esto es un estado de excepción lo que están viviendo las cárceles norteamericanas cárceles privadas son el estado de excepción institucionalizada en la terrible experiencia que me hizo sufrir un régimen corrupto un sistema de injusticia disfrazado de justicia ministros de la suprema corte de injusticia que están preocupados por los 600 mil pesos pero en lo absoluto preocupados por la justicia que no están preocupados por su sistema carcelario monstruoso que yo vi padecí lo sufrí de manera extrema como otros hablaba en una ocasión anterior de un chico que detiene a la policía de manera arbitraria a los 22 años lo acusan de robar chicos de secuestro de niños porque ayudó a atravesar la calle a un niño la policía secuestra y encarcelan como negocio lo que hicieron conmigo mismo exigía todo dinero que yo no di por cuál tuve que pagar con 6 meses de prisión por no haber cedido al chantaje el sistema de justicia en México ha sido hasta la fecha un sistema de injusticia vemos hoy ensayos por desmantelarlo acabo de enterarme en la mañana de hoy de que acaban de liberar a campesinos que secuestró encarceló el gobierno del Estado de México en la Marquesa en Salazar porque defendían sus bosques los tuvieron varios años 5 años o 6 años en la cárcel y los acaban de liberar se está haciendo un generando un proceso para dar justicia a los familiares de los 43 para dar justicia a las madres de los miles de desaparecidos y hacen bien las madres de los asesinados diciendo si nos dicen que perdonemos por lo menos tenemos que saber a quien tenemos que perdonar tienen razón ni perdón ni olvido y hay lo han señalado algunos filósofos en este sentido existe lo imperdonable y estos crímenes son imperdonables por lo tanto no compartimos esta ingenua concepción de que hay que perdonar hay que exigir justicia el perdón se da cuando el agresor pide perdón no podemos perdonar por adelantado porque el agresor se irá agrediendo sabiendo de antemano que lo vamos a perdonar ningún perdón gratuito justicia exigimos y yo exigo justicia para el daño que me hicieron y exigiré justicia para que se castigue a los médicos que deshazaran a mi esposa ni perdón ni olvido justicia el sistema de salud forma parte de este sistema monstruoso de injusticia destruyen a los enfermos por un lado como lo dice Foucault y por otro lado destruye en las cárceles a los jóvenes es un monstruoso sistema mundial de injusticia que hemos padecido en México y que muchos siguen padeciendo ese muchacho fue detenido durante 26 años salga a los 48 años con la vida absolutamente destrozada es un sistema monstruoso que destruye a sus jóvenes que destruye a las mujeres las secuestra las prostituye que destruye a los campesinos que se rebelan contra los monstruosos proyectos tecnológicos en la pagota los que defienden sus bosques los que se oponen a la minería que es la técnica burguesa es un proceso monstruoso y ahí está tenemos que desmontarlo tenemos que exigir que se desmonte y veamos el desafío lo tenemos en frente sigue seguimos con el autor lo que para nosotros es progreso para el ángel es catástrofe el filósofo ilustra su concepción con la imagen del ángel de la historia del famoso cuadro de Paul Klee el ángel los novos se ve en él un ángel al parecer en el momento de dejarse de algo tiene los ojos desorientados la boca abierta y las alas tendidas el ángel de la historia debe tener ese aspecto su roso está vuelto hacia el pasado él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina vamos tocando sin cesar pero un huracán sopla desde el paraíso ese huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro el cual vuelven las espaldas mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo este huracán es lo que nosotros llamamos progreso yo encuentro vigencia de esos conceptos el huracán en México hoy son las compañías mineras hacia el abierto es el fracking es la industria de la prostitución es la apertura de presas y caracteres indiscriminadas para beneficio de los empresarios privados obras que no contribuyen a las necesidades de la población obras que destruyen bosques ríos manantiales vidas humanas jóvenes destruyen el derecho destruyen la justicia destruyen las universidades las instituciones destruyen la comunidad campesina destruyen las culturas campesinas destruyen los idiomas de los pueblos ordinados ahí está el hueso en la televisión en el celular que como técnica es importante lo que manejan los productores de videojuegos de violencia es a él la catástrofe es a él la escuela del racismo es a él la escuela de violencia es a él la escuela de barbarie quien sufre es el sujeto de la historia el filósofo caracteriza a la clase oprimida como clase delgadora y liberadora el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma cuando combate el Marx aparece como la última clase esclavizada como la clase rengadora que lleva a su fin la obra de la liberación la socialdemocracia se ha contentado con asignar a la clase trabajadora el papel redentor de las generaciones futuras cortando así el nervio de su mejor fuerza en esta escuela la clase desaprendió lo mismo el odio que la voluntad de sacrificio pues años se nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados y justamente nos encontramos que hoy las víctimas las madres de los aparecidos las madres de las mujeres y niñas secuestrados violados las madres de los 250 mil asesinados son ellas las víctimas el sujeto de la historia son ellas las antígonas como doña Rosario y Barra las que dicen no perdono sin premio no me dicen quién es el criminal ni perdón ni olvido ellas las víctimas son la fuerza de la historia son sujetos de la historia que reclaman acompañamiento y que nos obligan al acompañamiento y los que además hemos sido víctimas también asumimos nuestra función de denunciantes de la justicia y de exigentes de la reparación pero el daño que le hicieron a mi esposa destruyéndola en el hospital Ramón de la Fuente el daño que le hicieron los psiquiatras el daño que le hizo una psiquiatra que prometió no bañarla y que permitió trece sesiones de electro show que dieron a un resultado su destrucción ese daño es irreparable historia y memoria en momentos de peligro el filósofo subraya la profunda relación que existe entre la historia y la tradición articular históricamente el pasado significa apoderarse de un recuerdo tal como se renumbra en un instante de peligro el peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma para ambos es uno y el mismo el peligro de entregarse a un instrumento de la clase dominante en cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo que está a punto de someterla encender el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto tampoco los muertos están alasado del hermigo si este vence y ese enemigo no hace salvo de vencer y los judíos lo vieron y también en México lo estamos viendo en México se revictimiza a las víctimas y se victimiza a los propios muertos son los muertos decía Calderón los culpables de su muerte y en el mismo sentido obraba Peña Nietz veremos si somos capaces lo está haciendo este gobierno de darle las palabras a la víctima la imagen dialéctica es un relámpago que va por sobre todo el horizonte del pasado a replegarse en un instante con una imagen dialéctica el pasado viene en el recuerdo obligado de la humanidad hay que definir la imagen dialéctica como el recuerdo obligado de la humanidad redimida la historia escritura de los vencedores ve a mi subraya que quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez por consiguiente la empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento el banalismo histórico tiene suficiente con eso todos aquellos que se hicieron en la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy que avanzan por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo el capitalismo neoliberal se ha erguido sobre los millones de cadáveres que ha generado con la violencia económica con la violencia del hambre con la violencia del desempleo y la marginación con la violencia de las empresas de prostitución con la violencia de las empresas farmacéuticas que multiplican las enfermedades con la violencia del sistema con la violencia del capital que vemos por todos los rincones del mundo repito todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy que avanzan por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo el nombre que recibe habla de bienes culturales los mismos que van a encontrar en el material histórico observador que toma distancia porque todos los bienes culturales que abarca su mirada sin excepción tienen para él una procedencia en la que no puede pensar sin horror no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie y cuando vemos las pirámides de Egipto nos preguntamos cuánto trabajo humano requirió y cuánta barbarie está detrás de aquello cuando vemos los templos y la arquitectura griega nos preguntamos cuánta esclavitud y cuánto trabajo hubo detrás cuando vemos el foro romano y las joyas de arquitectura también el panteón y también evidentemente el circo los circos las carreteras la vía a Pio en Roma 30.000 crucificados en la rebelión de Espartaca el circo romano todo monumento de cultura es a la vez un monumento de barbarie cuando vemos igual las grandes obras arquitectónicas medievales las catedrales como aquella que recién se incendió nos preguntamos y cuánto trabajo de los obreros en las carteras hay detrás de estas joyas arquitectónicas y cuando vemos en México el palacio de Cortés se está desempeñando la arqueología en México bueno igual el templo mayor cuántos cadáveres se requirieron en honor de los dioses y claro toda la arquitectura colonial en México América Latina las obras de conquista Alvarado en México y en Perú Pizarro en Perú carniceros en sus pueblos fueron a hacer carnicerías con los pueblos una obra de barbarie que fue la obra de la conquista obra que por cierto hoy se rehusan a conocer los aristócratas y los reyesuelos los princesuelos españoles que no acaban de reconocer que la plata y el oro del Perú y de México está detrás de la arquitectura española y europea obra del cual no sacaron mucho por hecho porque lo usaron para sus guerras guerras violencia y barbarie en América y en México guerras en Europa como la combinación originaria de las que nos habla Marx el capital surgió con la violencia la barbarie y la sangre y el capital como dice Marx hoy está concluyendo con la violencia y la barbarie es una frase preciosa que todo historiador tendría que reconocer su vigencia plena recorramos el mundo las murallas de China las pirámides y toda la obra arquitectónica de Egipto Mesopotamia la India recorramos todo el planeta y le tendremos que dar razón a Benjamin todo un monumento de cultura es a la vez una obra un monumento de barbarie su sentencia no se debe si de Benjamin solo al esfuerzo de los grandes genios que lo crearon sino también a la servidum granónima de sus contemporáneos el filósofo recalca esta cuestión jamás se da un documento cultural sin que lo sea al mismo tiempo documento de barbarie la nueva historia como cita de todo el pasado nuestro filósofo precisa que lo que quiere decir solo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos cada uno de sus instantes vividos se convierte en un punto en la orden del día en francés citación al ojo yudo lo que subraya que mientras se olviden los sufrimientos de un solo ser humano no podrá haber liberación la cuestión es en cambio enriquecer la cultura revolucionaria con todos los aspectos del pasado portadores de la esperanza antópica el marxismo no tiene sentido si no es también heredero y albacea de varios siglos de luchas y sueños emancipatorios la nueva historia como actualización del pasado fracasada en ese contexto el filosofo muestra las explicaciones de los conceptos de tiempo e historia la historia es objeto de una construcción con un lugar no es el tiempo homogéneo y pasivo sino el que está lleno de tiempo ahora en alemán jetzeit la tesis 14 la imagen dialéctica la idea de una historia universal es mesiánica luego destaca que la revolución la interrupción del eterno retorno y el advenimiento del cambio más profundo es un salto dialéctico fuera del continuum en primer lugar hacia el pasado y luego hacia el futuro el salto de tigra hacia el pasado consiste en salvar la herencia de los oprimidos e inspirarse en ella para interrumpir la catástrofe presente más o menos nos dirá solo tendrán fuerza para cambiar la historia aquellos que se apropien del sufrimiento de las generaciones pasadas sin apropiarse de ese dolor de los oprimidos no tendremos fuerza para construir el futuro para cambiar el mundo nos hace falta la fuerza de la memoria histórica y es la función de los historiadores la dimensión política de la memoria el filósofo destaca los conceptos de redención y fuerza mesiánica en la idea que nos hacemos de la felicidad late inseparablemente la de redención lo mismo sucede con la idea del pasado de la que la historia hace asunto suyo el pasado llega a un índice oculto que no deja de remitirlo la redención si es así un secreto compromiso de encuentro en alemán fer abredo está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra también a nosotros entonces como a toda otra generación nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la que el pasado tiene derecho a dirigir sus reclamos lo que aclara que la redención mesiánica revolucionaria es una misión que nos asigna a las generaciones pasadas no hay mesías enviado del cielo nosotros mismos somos el mesías y cada generación posee una parte del poder mesiánico que debemos gozarse por ejercer la redención es una auto redención nada que ver la frase de benjamín con la pretensión de cruzarnos de brazos y esperar que venga el mesías y ahí tenemos la plena compatibilidad la plena consonancia de la obra de benjamín con la obra de su amigo Ernest Locke y el principio de esperanza tenemos que hablar de una esperanza activa de una esperanza militante pero al mismo tiempo de una dota espés de una esperanza filosófica de una esperanza culta de una esperanza refinada y podríamos decir con Marcuse de una esperanza estética también perdón la redención entonces es una auto redención dice la memoria como fusibilidad de salvación el autor de las tesis manifiesta que la imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente en alemán hush el pasado solo es atrapable como la imagen que refugia para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella y repito esta es la función del historiador contribuir a la recuperación de la memoria del sufrimiento de las clases oprimidas de las clases subalternas la memoria construye el sentido el filósofo precisa que en esta estructura el materialismo histórico reconoce el signo de una detención mesiánica de la que ser o dicho de otra manera de una oportunidad revolucionaria en la lucha con el pasado oprimido y la aprovecha para hacer saltar a una determinada época del curso homogéneo de la historia el objetivo de la memoria es cambiar el presente el filósofo sostiene que el materialismo histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es tránsito en el cual el tiempo se equilibra y entra en estado de detención él permanece en dueño de sus fuerzas lo suficientemente hombre para hacer saltar el continuo de la historia de 16 le da la redención nuestro filósofo propone como tarea la redención desatar las fuerzas destructivas que residen la idea de redención tenemos que arribar a un concepto de historia de acuerdo al cual el estado de excepción que vivimos representa la regla lo mismo que destaca Giorgio Agamben entonces estará ante nuestros sordos la tarea histórica de promover el estado de excepción así mismo precisa que la lámpara eterna es una imagen de la existencia histórica auténtica es la imagen de la humanidad redimida de los que vendrán no pretendemos gratitud por nuestros trufos sino rememoración de nuestras derrotas eso es consuelo el consuelo que solo puede haber para quienes ya no tienen esperanza de consuelo que es un tema que también recupera otro amigo de Benjamin Herbert Marcuse la política libertaria no puede perder las huellas del mesianismo el filósofo propone la recuperación del concepto del mesianismo revolucionario en realidad no hay un instante que no traiga consigo su oportunidad revolucionaria como la oportunidad de una solución completamente nueva pero se le confirma también y no en menor medida por la clave que dota ese instante del poder para abrir un determinado recinto del pasado completamente clausurado hasta entonces el ingreso a ese recinto coincide estrictamente con la acción política y es a través de él que ésta por aniquiladora que sea se da a conocer como mesiánica la plenitud humana como respuesta a la obra del pasado el filósofo plantea el concepto de tiempo mesiánico el tiempo de la obra que como modelo del tiempo mesiánico resume en una prodigiosa previatura la historia entera de la humanidad coincide exactamente con esa figura que representa la historia de la humanidad dentro del universo Texas XIX crítica del concepto del futuro el filósofo precisa que se sabe que a los judíos estaba prohibido escudriñar el futuro a pesar de esto el futuro no se convierte para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío porque en él cada segundo era la pequeña puerta por la que podía entrar el mesías apéndice B la lucha de clases en el interior de la teoría los filósofos reivindican un concepto característico delgado marciano la lucha de clases que tiene siempre entre los ojos el materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales sin las cuales no hay cosas finas y espirituales como las flores vuelven su corola hacia el sol así también todo lo que ha sido en virtud de un heliotropismo de este simple secreta tiende a dirigirse hacia ese sol que está por salir en el cielo de la historia con esta la más inaparente de todas las transformaciones debe saber atenderse entenderse el materialismo histórico de Cis Cuarta crítica del concepto de la revolución el filósofo propone un ajuste del concepto marciano de la revolución Marx dice que la revolución es una locomotora de la historia mundial pero tal vez se trata de algo por completo diferente tal vez las revoluciones son el manopaso hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren y yo me identifico y comparto plenamente esta concepción de Benjamin que no es la concepción leninista o la propia del marxismo vulgar la cual dejaba de lado las presiones finas de la sugeribilidad sino la revolución es el uso del freno de emergencia cuando estamos camino a la catástrofe podemos justamente decir que esto que ha hecho el pueblo mexicano con un dirigente con una organización muy incipiente eso se llama la revolución el freno de emergencia pero apenas ha sido el primer impulso que si no continúa con un movimiento de pensamiento de orden bellaminiano glogeano marcusiano adorniano jorge merriano frankfurtiano grandchild si no nos damos un pensamiento lúcido la dos pespes de la que habla es el primer movimiento de freno de mano puede ser derrotado con aquellos que como dice el de tregueris se mueven como peces en el agua la acción revolucionaria consecuentemente nuestro filósofo formula una propuesta de acción revolucionaria si la supresión de la burguesía no queda consumada en un instante ya casi calculable del desarrollo económico y técnico todo estará perdido hay que cortar la mecha antes de que la chispa llegue a encender la dinamita y todavía no hemos cortado la mecha apenas se dio un primer jalón al freno de mano para cortar la mecha hace falta la filosofía hace falta el principio esperanza hace falta el concepto de hegemonía de Gramsci hace falta la dimensión estética de Marcuse y el hombro unidimensional y el eros para cortar la mecha las clases subalternas nos diría Gramsci requieren de la filosofía para poder generar una nueva hegemonía y esto es apenas un esbozo ni siquiera se ha convertido de programa en México no es capital cultural generalizado las clases subalternas que hoy actúan en México actúan con la rebeldía generada por la injusticia de las víctimas pero esas víctimas tendrían que armarse de filosofía para poder concluir lo que apenas iniciaron están los familiares de los 43 hay que vincularlos con ellos yo lo he hecho ya también me permití la libertad de regalarles uno de los ejemplares de mi libro me permití la libertad de enviar otro ejemplar a la normal de Ayotzinapa a otro grupo de jóvenes normalistas de Tenería en la manualización del 2 de octubre les digo el ejemplar de mi trabajo es una pequeña contribución para posibilitar que las clases subalternas se apropien de este pensamiento agudo de esta filosofía penetrante de este filo filosófico de la esperanza y la lucha de las clases subalternas sin el cual el inicio puede concluir en derrota como en otros momentos históricos ha sucedido vemos lo que hacen los amarillos en Francia están haciendo también un balance ellos y la izquierda radical acabo de ver un debate de la izquierda radical hablando de estos temas la izquierda radical francesa lo están haciendo también los jóvenes filósofos italianos lo están intentando también en Brasil tenemos el desafío la tarea no está concluida el primer movimiento del freno de mano apenas logramos detener pero la barranca todavía nos amenaza la dinamita allí está y la clase del poder económico los poderes fácticos están intactos y el poder fáctico en Estados Unidos nos amenaza con el totalitarismo y los poderes fácticos en México están esperando el momento del golpe aliados con los chanquis y los poderes fácticos los banqueros en Francia están en plena alianza con los chanquis y son los que llevaron ahora al EP en el proceso electoral los poderes fácticos están en Brasil y los poderes fácticos son estas sectas pseudo-religiosas que llevaron a Bolsonaro a Brasil y que están actuando en México fanatizando a la población esos poderes fácticos de la extrema derecha están en el PAN que ni siquiera son capaces de reconocer su derrota el PAN que sigue llamando por una invasión a Brasil y que ya hicieron un primer llamado a los chanquis para que vengan a México a establecer lo que ellos llaman la auténtica democracia Glock habla de la no contemporaneidad el PAN es la no contemporaneidad Diego Fernández de Ceballos y Trump son la no contemporaneidad son personajes que corresponden al medievo que actúan como bestias medievales con la pequeña diferencia que hoy tienen la bomba atómica y que tienen muchas armas de destrucción masiva posesión que le atribuyen a los dirigentes de Libia para pretextar su invasión asesinato de destrucción posesión que le atribuyen a los sirios para pretextar la guerra posesión que le atribuyeron a Saddam Hussein en Irán para poder justificar la guerra y ya nos atribuirán a México lo mismo para poder pretextar una invasión entonces la amenaza está allí los poderes de la clase dominante están intactos y las clases subalternas y el México morena parece que están jugando y que están confiando en que ahora sí la clase capitalista va a aceptar la democracia ahora sí los gringos van a aceptar hablarse de tú a tú van a aceptar las reglas del derecho internacional las bestias rubias están allí y sintomático la frase la frase de Trump primero los americanos por usarlo en inglés first es la frase tomada prestada Adolfo Hitler dos dos ya hubo Alemania sobre todo los gringos dicen los gringos sobre todo sintomático es la misma frase es el mismo proyecto el capital tiene el proyecto totalitario no nos engañemos el proyecto sigue vigente por eso para nosotros sigue vigente Gramsci Benjamin Bloch Adorno Horkheimer Marcuse porque ellos fueron víctimas de los primeros ensayos de fascismo en Europa y hoy tenemos la amenaza del fascismo globalizado y cuando estudiamos a Hannah Arendt sobre el totalitarismo nos damos cuenta que las condiciones de que habla Hannah Arendt para establecer el totalitarismo ya están dadas en el mundo pero tiene razón Lowry no está la historia escrita tenemos la amenaza de Gata pero tenemos la posibilidad de frenarlo pero no habrá freno si no hay filosofía si no logramos que las clases subalternas y si no logramos que la organización de las clases subalternas se arme de un proyecto de la adopta esperanza leo y terminaré con una frase de 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 finalmente asumimos la conclusión del estudio benjaminiano de Daniel Benzahir quien sostiene que las tesis sobre el concepto de historia constituyen el testamento de Walter Benjamin es decir la transmisión de una herencia y la exigencia de que este legado sea recogido la obra de de Benzahir Walter Benjamin sentinel messianic del año 2010 sentinela messianico Benzahir se sentía también identificado con Benjamin como judío también como judío militante como Raoui y otros más decíamos sintomático que otros autores están recuperando a Benjamin como yo espero que también esta sesión dedicada a Benjamin y convertida en video es un síntoma y yo espero que este pequeño texto y que este registro virtual sea una pequeña contribución para ayudar a que las clases subalternas nos apropiamos delegado de estos grandes pensadores concluyó el prólogo al principio de la esperanza si quienes quieren cambiar el mundo no se apropian de la filosofía como una fuerza como una brújula para construir el futuro no habrá futuro si los filósofos y yo agrego los historiadores no se comprometen con las clases subalternas para transformar el mundo y para construir un nuevo mundo de libertad egalidad fraternidad democracia soberanidad y justicia no habrá en eso que cronológicamente se puede llamar futuro pero que no sería digno de tal nombre porque el totalitarismo no sería futuro sino una vuelta a la barbarie y más que barbarie a una bestialización prehumana que es lo que nos da el capitalismo neoliberal en todo el mundo nos lo da en México 269 mil cadáveres nos los dan los 43 jóvenes asesinados de una manera bestial nos los da los miles Lidia Cacho nos los da los miles de mujeres de las cuales habla Lidia Cacho y niños secuestrados para el maravilloso negocio de clase mundial como decía el publicista que destruyó la compañía de luz y fuerza el panista que llamó a la guerra una empresa de clase mundial pues la empresa de clase mundial es la industria de la prostitución y esa industria de la prostitución es la característica fundamental del capitalismo neoliberal la prostitución globalizada un grupo de expertos sobre este tema hace una quincena de años aproximadamente publicaron un libro que se editó en francés la prostitución le capital encarné la prostitución es el capitalismo encarnado o el capitalismo encarnado la empresa de clase mundial es la industria de secuestro de niños para convertirlos en cadáveres destiparlos y venderlos a retazos esa es la realidad esa es la catástrofe es el secuestro calculan los expertos de 60 millones de mujeres en todo el planeta nos platican algún amigo guerrerense que en ciertas regiones de guerrero hay prostíbulos con rubias traídas engañadas de Polonia de Rusia y de sus lugares del antiguo mundo soviético es una empresa de clase mundial se benefician los empresarios que son hijos dicen el Quijote y dicen los argentinos y chilenos que refieren un poco más escuchen mi insinuación no diré la palabra son hijos de una de esas mujeres que se paran en la calle a pedir dinero a cambio de servicios sexuales el capitalismo es hijo de esas pero esas pobres mujeres lo hacen por necesidad el capitalismo lo hacen porque tienen vocación de bestialidad porque para ellos el oro es su Dios su verdadero oro y el oro es un Dios superior a Jehová al que dicen adorar era el mismo Dios que los mayas decían de aquellos españoles conquistadores lo que refiere Bartolomé de las casas dicen que su Dios es Jesucristo pero en realidad su Dios es el oro para los chingos el oro era reflejo de los dioses no era Dios para los españoles el oro era Dios y ese oro justificó las masacres de los pueblos mayas de los pueblos nahuas de los mexicas de los incas de los pueblos en todo el mundo en realidad el oro el Dios de los conquistadores era el Dios y ese Dios el cerro de oro del cual sabía el cerro de oro es el verdadero Dios del capital y el verdadero Dios de los fenicios y hoy en México el más rico y fue el más rico del mundo es un fenicio los libaneses presumen que ellos son los fenicios y ellos tenían a dioses sangrientos y esos siguen siendo sus verdaderos dioses aunque se digan los libaneses cristianos su verdadero Dios es el oro la señora que me ayuda en la cocina ha trabajado con libaneses y dice son racistas son mezquinos son abusivos abusan de sus sirvientas son profundamente mezquinos profundamente egoístas y Lidia Cacho señaló a Cury y a otros empresarios libaneses son dijo el señor Fox y también Peña Nieto son un modelo del empresariado claro son el modelo de la clase mundial del gran negocio de la prostitución pues eso es el capital y frente a la tragedia del capital frente a la barbarie y la catástrofe del capital necesitamos el pensamiento de la filosofía de la esperanza y necesitamos el fino colmillo del pensamiento de Benjamin que nos dice que todo monumento de cultura es un monumento de barbarie y podemos decir el enorme crecimiento del capitalismo financiero el enorme crecimiento del oro que está en las arcas de los grandes bancos esa expresión del enorme sufrimiento de las tragedias de las clases que han sido masagradas asesinadas ultrajadas violentadas prostituidas destripadas y vendidas en los mercados de órdenes humanos el oro es la otra cara de la barbarie de la comercialización o inverso esta comercialización es la otra cara del oro ¿por qué los policías detienen a los jóvenes no vi allá en mi triste experiencia porque para el policía detener a un joven es un negocio el policía se lleva un dinero la policía los ministerios públicos le pedían y los hombres ya señalados cuando me entrevistó Gómez Leiva 80 mil pesos primero 120 mil pesos después cuando había el cadáver 120 mil pesos y fue la muerte de mi esposa producto del daño que le hicieron en el hospital Ramón de la Fuente los psiquiatras hablé con algunos psiquiatras cuando salí de mi triste experiencia me dicen que es normal se mueren lo que les faltó decir se mueren a consecuencia de lo que los hacemos y es sabido de otras casas de otros casos ahí tienen razón Foucault a uno los destruyen en el hospital poco después se mueren a otro los destruyen en las cárceles y ahí está la cárcel cuando entrevisté de un curso de filosofía política para sentenciados hablaba con algunos de ellos les preguntaba ¿qué porcentaje de inocentes hay entre los sentenciados? y me decían 70% y lo creo los escuché los verdaderos delincuentes reconocen y presumen de sus actos delictivos el que ya fue sentenciado ¿qué motivo tiene para engañar hablando de su inocencia? ya lo sentenciaron y hablé con un hombre 608 en el saldo del politécnico que me dice me acusaron de un delito y estaba en otro lugar lo probé y el juez en el momento del dictamen dice sé que eres inocente pero ni modo te tocó ese es el sistema de justicia que sigue esperando en México y yo me pasé seis meses detenido porque no di los 120 mil pesos que me pedían y a mi esposa la destruyeron con la promesa de la doctora psiquiatra Doris Doris Gutiérrez cuando me pidió autorización le pregunté ¿no la van a dañar? me dice no no la vamos a dañar es algo muy ligero todo está controlado cuando consigo el expediente fueron 13 sesiones de electrochop 13 cuando empecé hablar con expertos me dijeron le quemaron el cerebro y justo vi que los tres años y medio posterior a ese tratamiento fueron un periodo de una creciente decadencia de manera que al final ya no podía dominar la deglución y murió de atragantamiento producto de que no podían dominar porque le quemaron la zona frontal del cerebro que es la que gobierna el cuerpo y que es la que gobierna la destrucción la muerte de mi esposa se la debo al hospital Ramón de la Fuente a sus psiquiatras y en particular a la doctora Doris Gutiérrez que justo esa expresión cuando estuve encerrado leí completa la obra de Foucault y me pregunté es perfectamente cierto hablaba con los muchachos presos políticos medio anarcosos allí y veíamos es que la cárcel es el modelo de futuro en Estados Unidos el futuro lo están construyendo con cárceles privadas aquí ya tenemos cárceles privadas que es el negocio del futuro una empresa de clase mundial es el modelo para los jóvenes no hay trabajo no hay escuela son minis hoy se está haciendo un esfuerzo por la revertir pero es el modelo de capital neoliberal en Francia los jubilados no alcanzan a terminar el mes con sus ingresos la viven en miseria son los auténticos nuevos pobres que se suponía que habían desaparecido después de los siglos de la revolución francesa hoy el capital miserabiliza a la humanidad unos cuantos hiperricos entre otros la lógica de los fenicios y del capitalismo judío se convierte en la lógica de la miseria o sea la miseria y la violencia de que habla Lidia Cacha es la otra cara del capital diría Hegel el esclavo es el otro lado del amo el amo existe porque existe el esclavo el esclavo existe porque el amo lo convierte en esclavo toda esa catástrofe humanitaria planetaria la sangre de esos millones de canáveres el hambre y la miseria de esos millones en el planeta son la otra cara del capital y concluyo estos temas los recupera sintomático este filósofo de Cameroon africano Mbe Mbe hay videos varios ustedes lo buscan y es sintomático que un africano le dé lecciones de filosofía a los europeos ¿por qué? porque le están viviendo la catástrofe entonces quien vive la catástrofe tiene mayor agudeza para comprender lo que sucede yo viví una tragedia que me da mayor agudeza para poder entender porque también fui víctima por lo tanto me identifico con las víctimas y veo la obra de Mbe Mbe y algunos otros filósofos hay algún otro filósofo que yo no me lo recuerdo Rodrígue se apellida de alguna colonia portuguesa que está recuperando a Hegel y que está criticando a los neoliberales a Hayek desde Hegel es un síntoma de la época allí donde está la catástrofe ahí está la fuerza para construir filosofía ahí está la fuerza de la esperanza de la utopía ahí está la fuerza para caer el freno de mano para hacer la revolución pero el freno de mano que no basta si no se arma del principio de esperanza y no se arma también con la fuerza de la estética Marcuse con el hombre dimensional con el hero civilización obra en la cual recupera a Chile donde dice la verdadera política tendría que ser una obra de arte comparto plenamente esa recuperación que hace Marcuse tanto de Benjamin como de Sheeran gracias bueno bueno